No sabemos muy bien de qué se trata, pero no son malas noticias, son buenas noticias. Estamos esperando los técnicos especializados en insonorización, en televisiones, en cámaras. Y sobre todo, cámaras ocultas, Barragán. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Bien. Te ve, no todo escueto. No, me quedé, fue un programa con... Mucha exigencia. Hay que hacer programas con un solo tema. Sí. Hay programas que se hacen con un solo tema. Sí, claro. Es más, hay programas que se hacen sin tema, digo. No, no, pero sin tema es con lo que yo hago. Claro, claro. Entonces aparecen todo tipo de temas. Ah, ok, ok. Entonces quedas como una licuadora. Medio mareado, sí. Claro. O sea, ¿y de qué hablaron? No sé. ¿Cómo no sabés? O sea, no te acordás nada. Hablé por teléfono con un muchacho. Pero que se te mezclaron las preguntas, las ideas. Todo, después vino el rubio peronista. Sí. Estás confundido. Vino el rubio peronista, ¿no? Sí, sí, era el rubio, sí, sí, yo lo saludé, el 6, el 7 y el 8 se presentan la UOM. Ah, mirá, sí, eso. ¿Te dijo eso? Sí. Sí, claro. Charlamos un montón, no sé de qué. Sí. Y hablé con el otro hombre. ¿Cómo se llama? Y después vino Marcelo Liberti. Ah, vino Marcelo, mirá vos. Sí, que también, no sé, que habló de nada. Oh, oh, oh. Hizo, oh, oh, hizo un rap. Sí. Ah, rapeó, no te puedo creer. Mirá que buenísimo. Sí, hizo un rap muy lindo. Qué maestro, boludo. Y sacó un libro. Sí. Que se llama... Radio. Sí, no, el libro se llama... Agrogarcas, menemato, cambiemitas y otras palabras. Sí, así era. O sea, se trata de palabras, digamos, que utiliza él en su vocabulario. Bueno, se explicó que de qué trataba, no sé, eso la probamos en el libro y es la búsqueda de un periodista por encontrar las palabras que les ayuda a explicar la realidad. Agrogarcas, por ejemplo. Agrogarcas, menemato, cambiemitas y otras palabras. Cambiemitas, ¿eh? Cambiemistas. Cambiemitas. Que vienen de cambiemos, ¿verdad? Claro, serían como... Sí. Como vietnamitas, pero en vez de... Con cam. Pero con... Claro, con cambio. Con cambio, claro. Vietnamita y con cambio. ¿Te anda el mate o no? Sí, sí, sí. ¿Pero es digno o es una cosa así? Pero... Es bastante digno. Bastante digno. Sí, estamos en 6 puntos, 7 puntos, ponedle. O sea que para los tiempos que corren... Sí, estamos muy... Es de una dignidad óptima, ¿eh? O sea, ayer dejamos pasarlo de Bonadio, que lo llamó de nuevo... Lo llamó Alberto Fernández, el tipo. Sí. Porque Alberto Fernández hizo comentario de la causa, del memorándum, nada más que por eso. Claro, pero es un comentario, el tipo ya no era funcionario, o sea, me podría haber llamado a vos, a mí... Sí, también, bueno, cuídate, porque vos hiciste comentario sobre el memorándum. Yo comento cualquier cosa, todo. Igual, claro, es verdad. Yo comento todo. Y capaz que en algún momento nos llama a Bonadio por comentar, por comentar nada más. ¿Usted qué estuvo comentando? Claro. No. Después de que Macri dijo que el juez Ramón Padilla ya hizo varias, y con eso alcanzó para que el tipo lo diga la gran pelota. Y bueno, esto es lo mismo, usted qué comenta. ¿Por qué estuvo comentando cosas a mis espaldas? Pero un juez no se tendría que dedicar a los comentarios, o sea... No. No, ¿no? Tampoco tendría que andar tirándole tiros a la gente como... Sí, es verdad, por la espalda también. Una Glock. Tampoco tiene que extorsionar al empresario, ¿no? No, es verdad eso. Tampoco tiene que ser periodista para... Sí, es verdad. Tampoco tiene que cobrarle... O sea, extorsionar tampoco, ¿no? Hace muchas cosas de más. Sí, es verdad. Porque trabajan mucho, como dijo... Es lo que vos dijiste, trabajan mucho, Lucho. Vos arrancaste, trabajan mucho. Sí, trabajan mucho, sí. Y pero ¿por qué hacen cosas que... No sé, porque se agregan trabajos. Sí. Hablando de trabajo, ¿viste quién dejó el trabajo? ¿Quién? Madame Lagarde. Ah, uy, uy, me enterré, me enterré. Sí, esto es noticia de último momento. Sí, se noticia. Esto tenemos que informar. Sí. Podríamos leerle todo. Tenemos para informar y para, si querés, hacemos todo el acting de... De un programa de radio de información, de noticias, ponemos cortinas de, viste, qué sé yo, crónica y hacemos el anuncio. Yo creo que la están rescatando. De todos modos, vamos a hacer la lectura en el sentido bien literal, Barragán, de la noticia. Bueno, dale, ¿la lees vos? Yo te voy a decir, este, en unos minutos. Información de último momento. Washington. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristín Lagarde, cuya gestión fue determinante para que la Argentina obtuviera un histórico repaldo en el organismo para conseguir un préstamo y capiar la crisis económica, anunció que renunciará temporalmente a su cargo para buscar de la presidencia del Banco Central Europeo. Ampliaremos. Está bien la noticia, quedó, más o menos. ¿La arruinamos la carrera a Lagarde? ¿Una mina que quería ser el presidente de Francia? Sí. Pues la mandamos del Banco Central. La van a echar de todos lados. Para mí la están rescatando, viste. Ah, que sea un rescate. Me da la sensación. Saliste de ahí. Sí, metiste la gamba de ahí, saliste de ahí. No, porque ahí está, en realidad, la discusión con Trump. O sea, Lagarde no definió mucho la cuestión con Argentina. Claro, fue el chabón, ¿no? Fue mucho más, fue la presión de Trump. Fue peluca. Entonces me parece que lo que está haciendo la comunidad europea en este momento y en este contexto del quilombo que hay entre los países, es ponerla como capa del Banco Central Europeo. Imagínate, son los tipos que emiten los euros, los que definen la política monetaria de toda Europa. Bueno, la ponen ahí, digamos, para salvarla un poco de las gestiones del Fondo Monetario Internacional, que por cierto, no, viste. Porque ahí, aparte, si la mina tiene que pagar ella, ¿no? Si no pagamos nosotros. Porque es la responsable. No, pero no paga ella. Imagínate si tuviera que pagar 60 mil millones de dólares. Y bueno, pero si ella se hace cargo de las cosas, cuando el que rompe... Pues yo entrás a supermercados, se te trae una botella de vino y la pagás. Y la tenés que pagar, es verdad. Y los chinos te la hacen pagar. ¡Ah, no! ¡Es el chino! Se me cayó porque la pusieron más. Los chinos te hacen pagar. Hay que pagarla, hay que pagarla. Y si compraste el vino y está picado, tomatelo. Tomatelo, dicen, no hay cambio, no cambio vino. No cambio vino, está barato, no cambio, no existe. No, pero el mundo de las finanzas es distinto, Barra. Ah, ¿no es como un chino? No, no. Para mí es como un chino, pero grande, bueno. Para mí se va a lagar porque dice, esta la voy a tener que pagar yo. Sí. Y mejor me voy antes y que la pague otro. ¿Y quién vendrá a che a pagar? Porque ese sería el tema. Para mí va a ser un trampista. Para mí van a poner otra vieja chota. Otra vieja así, dentuda, larga. Había otra vieja chota antes. Sí, ¿cómo se llamaba? Malda también. Sí. Malda, malda. Ay, boludo, era... ¿Cómo era, Uli? Maleducada. La del FMI que teníamos antes. Ann Kruger. Ann Kruger. Ah, pero ellos eran chiquitos. Ann Kruger, Ann Kruger. Era la mamá de Freddy, no sabés. Exactamente, era la mamá de Freddy Kruger. ¿Mala? Buf. No, de Freddy Mercury. No, me salió así por Freddy. Es eso, es Osvaldo Mercury. Mi papá de Freddy. Volvió así un bigote. No me digas. Lo viro todavía en la tele. Mirá vos. Osvaldo Mercury, ¿no? Era del dualismo. Sí, Osvaldo era, claro. Osvaldo. Porque tenía... Era el que, ¿te acordás que reciclaba latitas en la playa? Era el que inventó aplastar latas. Exacto. Con un aplastador de latas. Sí, eso famoso. Hay un canal que se va a olvidar del aplastador de latas. Sí, claro, de Mercury. Fue una novedad en ese momento. Iba a la playa y aplastaba latitas con el aplastador de Mercury. Sí. Ah, maravilloso eso. La reta tendría que poner eso en las calles. Un aplastador de latas. Sí, a la gente, al porteño le encantaría. Le gustaría, es verdad. Ah, no. Sí. Mirá, tenemos aplastadores de lata, sacacorchos. Florescentes, sacacorchos florescentes, gratis. Está bueno eso, para que la gente pueda descorchar en la calle. Está bueno. Sí, una buena idea, la van a tomar, ¿eh? Y el aplastador de lata también, porque la gente usa mucho el de tomar lata. Sí, sí. ¿Tiene que ser florescentes también el aplastador? Y puede ser aplastador de botecitas también, porque es solamente lata. No, eso estaría bueno. Está buenísimo, un aplastador de botecitas. Sí, y por la ecología, todo. Super Pet, que se llame, por ejemplo, la marca. Sí. Pet Total. Total Pet. Bueno, bueno. A los grupos católicos no les va a gustar. No les va a gustar. Hay mucho pañuelo blanco. Un libertinaje, prácticamente un libertinaje del Pet. Es que hay mucho pañuelo celeste ahora, ¿sí? Dando vuelta. ¿Sí, cargaste en Asta vos? No. Cargaste. ¿Qué? Sí, porque aumentó de nuevo. ¿Cómo? Sí. ¿Aumentó? Sí, 2,5, 1,7, depende. ¿Cómo sube? Pero si el dólar está planchado y la economía está mejorando. Sí, está muy bien el país en términos productivos. Y sobre todo después del acuerdo que se firmó. No, el acuerdo va a ser muy bueno. Sí, sí, muy pro, muy pro. Ayer lo escuché a... Ay, ¿cómo es? A Tayana diciendo que esto es una paparruchada, porque eso lo tiene que aprobar el Congreso. Sí, no, y ya Macron... O sea, estamos hablando de cosas que no son. No, todavía no... Bueno, oí la nota de Alfredo, esta abuela de Zayat, que se llama Fake News. Ajá. Y hablé sobre eso, sobre que en realidad es una mentira. Claro. Todavía no... Hay acuerdo, una cosa que después hay que aprobar, hay que revisar. Faltan los parlamentos de cada uno de los países. Bueno, listo, pasó. Fue otra cosa. A mí me interesa Grobo Copatel. Sí. ¿Qué pasa con Grobo Copatel? Que tiró una muy buena idea. Sí. A ver. Que es que... Bueno, que hay que adaptarse a lo... Ahora, después, si se llega a dar esto con la Unión Europea, que sería muy bueno, la economía argentina y los productores argentinos y todo lo que sería la industria, el sector de la industria, los sectores, digamos. Sí. El sector de la industria, el sector de la fruta y la hortícola, el sector del coso, los que roban, todos los que roban, los que hacen ropa, se tienen que adaptar. Y bueno, hay que aceptar que algún sector vaya a desaparecer. Ah, mira vos. Sector, dijo. Sector. No, que se funda. No, no, un sector entero. Un sector entero. Entero, por ejemplo, qué sé yo, metalmecánica. Sí. Bueno, metalmecánica no hay más. Ya está. Estela del horto. Listo, se acabó. Sí. No, si quieren autos europeos. Hacemos aceritos. Con todo lo metalmecánica que había, lo juntamos todos. Somos bolitas. Bolitas para rolemanes. Claro. Y lo vendemos y que hagan los rolemanes afuera. No, es increíble. Pero loco, ¿qué le pasa a Globo Copate? Hijo de puta. Y ven su parte de la quinta, nada más. Claro. Ven su... Mira y dice, bueno, que viene bien. Vienen vender materia prima. De verdad, no pueden más creer, porque... Y yo me acuerdo que alguna vez, estando así en persona, en un lugar más o menos tranquilo, Kicillof, yo le pregunté, ¿esta gente cree en esto? Antes de que ganara Mac. Creen, sí. Y sí, me dijo, ellos creen, creen. Ahora, después de lo que le pasó al mundo, al mundo donde queremos entrar, o sea, de Estados Unidos, que ahora les va bien, porque Trump dijo, loco, dejémonos de joder, fabriquemos acá, se le ponen aranceles a todos los productos que vienen de tal lado, de tal otro, cuidemos lo nuestro, cuidemos la industria, porque Estados Unidos había, en algún momento creyó en eso, mandó todas las industrias para los japonesitos y los cosos, Corea, los Taiwán, y la idea era que no hace falta fabricar nada acá, y le salió muy mal. Sí, claro. Y ahora están al revés. Y ahora lo revierten, y les va muy bien. Sí. Ahora, entonces, Globo Copatel, ¿qué piensas? ¿Que no la sabe esa? ¿O qué sector quiere que desaparezca? ¿Qué quiere que desaparezca? Ah, los que no tienen que ver con él, o sea. ¿Qué es eso? No, no, sí, es bastante hipócrita. Es raro, porque Globo Copatel, no es dueño de ninguna hectárea, ¿viste? Ah, ¿no? Es solo... No, es la rienda. Arma los pules, los famosos pules de siembra y de cosecha. Ese es el gran, y te tiene una oficina nada más. Qué lindo. Y administra un pedazo importante de la industria, vamos a decir, de los granos. Sí, lo ves en la ruta. Sí. Esa lista, todos los camiones. Sí, sí, los Globo, los Globo, los Globo, los Globo. Que tampoco debe ser de él, lo debe ser todo alquilado, Debe ser, claro, debe ser. No, claro, esos tipos se enamoran así, boludo. ¿Cómo nos ocurrió a nosotros? ¿Para qué vas a comprar un camión? Vos tenés, compratelo vos, lucho el camión, y yo te doy laburo. Lo ponés en el Globocopatio. Claro, y listo, exacto. Sí, es genial. Ahora, nunca se nos ocurrió una cosa parecida. Teníamos que pensar, Barra, hay alguna, hay, como dijo un japonés en Zapala, hay muchos productos acá. muy rico, Argentina, mucho. ¿Había un japonés en Zapala? Sí, hubo uno que hablaba poco, turista. Ah, mirá, y sí que tenemos muchos productos. Hmm. ¿Viste que tomaron el parlamento en Hong Kong? Sí. ¿En Hong Kong, digo bien? Sí, sí. ¿Qué onda? ¿Cómo los chinos toman el parlamento? Y lo que pasa es que Hong Kong está prácticamente inglesa. Desde el 2000, Hong Kong pasó a ser territorio chino. Pero tuvieron que desalojar el parlamento. Sí, sí, un ataque, un asedio. Es una locura. Lo que no quieren, digamos, en Hong Kong hay una educación british. Yo no sé si siguen todavía manejando del lado izquierdo también, todavía. Es probable. Bueno, Japón, sí. ¿Japón qué? ¿Maneja del lado izquierdo? Sí, Japón es del lado izquierdo. Mirá vos. Sí. No sabía eso. Pero bueno, los chinos tienen... ¿No viste Ponio? ¿Eh? ¿No viste la película de Ponio, de dibujito? Sí, no. ¿Estás seguro que lo viste de la izquierda? Sí. No sabía. ¿No viste Lluvia Negra? No. ¿Cómo no? No. Pero lucha, que vamos a ver. Hoy de la noche nos juntamos con el kilo Lluvia Negra. Y lo que pasa es que está el partido hoy. A las 9 y media contra Brasil. ¿Y ahora que no juega Messi? ¿O que juega Messi? No, sí juega Messi. Pero juega de jugador, ¿viste? Sí. Está bueno. ¿No te gustó la historia del falso Messi? ¿La viste? No. Ah, un chabón que igual a Messi, ¿viste? Sí. Igual, igual. Y el tipo se levantaba a mina. No, no. No. Decía, soy Messi. Sí. Como cuarenta y pico de mina que lo denunciaron por abuso. Por favor. El tipo lo único que hacía era eso. Aprovechaba su aspecto de Messi. ¿Y cómo haces para ser Messi sin pelar una billetera así gorda? Y decir, bueno, no, por ahí me quedé, no, no traje plata, me olvidé de la billetera. ¿Por qué no? ¿Con la cara solo? No, no sé cómo decías. Mirá vos. Cosa que tiene Messi, ¿viste? Increíble. ¿Hoy viene Brienza? Hoy vino Brienza, sí. Ah, vino Brienza. Acaba de hacer su ingreso al, a la sala, digamos, al patíbulo. No, al preámbulo, mejor dicho. Después si tienen tiempo, fíjense la entrevista que yo le hice a Jonathan Valdivieso. Sí. Es que es el doble de voz de Brienza. Ah, mirá vos. Sí. Lo podés usar cuando no te venga Brienza. Sí. Lo llamás a Jonathan Valdivieso. Sí. que es el presidente del Observatorio del Derecho a la Ciudad y habla igual que este. Mirá vos. Sí. Hay dobles de voz, ¿viste? Sí, sí. Es lindo encontrarlo. De voz con zeta. de voz con zeta. No, porque hay también dobles de voz. Con ese. Sí, hay de todo. El mundo está lleno de cosas. Hay cosas raras. Brienza. Pero Brienza que viene a charlar con la producción. No sé qué viene a hacer. Está... O sea, abrile la peta. Vengan para acá. Les pido por favor, ingresen al estudio mayor de FM La Patriada en este momento. Julia, vení para acá. Vení a buscarlo. Ya lo busqué, estaba ocupado. No, está ahí. Tomá. ¿Qué ocupado? ¿Qué haciendo que...? Qué barbaridad. Las cosas que... Hay que poner las cosas en orden, porque si no, no funciona. La señora Brienza está en este momento desencillando. Brienza, ubicate. ¿Qué haces con esa bufanda alemana? Es verdad, ¿por qué está así tan... alemán? Tan bávaro, te iba a decir. Está bávaro. Buenas tardes. Está bávaro. Está bávaro. Buenas tardes. Está bávaro encima. Pero cuenten que es una bufanda alemana. merkeliana. Pero merkeliana. No es nazi. Ah, ok. No es... A ver. Pará, yo lo quiero revisar. Claro, tiene... ¡Uuuh! Tiene la águila imperial. Tiene la águila. Pero es la de ahora. Ah. ¿No tiene nada nazi adentro? Nada, nada, nada. ¿Es del lado del lado? Nada, 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 nada. Ok, ok. Lo cual, este... No, digo porque como hay esta cosa que soy peronista, que soy... Porque el peronista es muy nazi, El peronista es un poco nazi. Nazi, faci, falanjo, peronista. Sí. Como se decía en mi época. Nazi, falanjo. Fazi, peronista. Fazi, peronista. Fazi también. Sí. Ahora, ahora uno podría decir nazi, falanjo, cuba, coreano, este, soviético, peronista. Porque es el kirno peronista. Más mucha fafafa. Tenés que tomar una scompa, para decirlo. No, y lo... Y gesbolo también. Gesbolo también, claro. kurdo pegatá. Kurdo también. Ah, kurdo. Sí, los kurdos son... No encontró más kurdos, coso. No, no, se fueron... Y guerrilla kurda. Es que se fueron todos. Estaban. Ah. Porque Burrich es muy anticurda, ¿eh? Sí. Como para decir eso... Bueno, me estaban extrañando. Sí, mucho. Yo los quise dejar solos porque hablaran de sus cosas. No, no. Hablamos, hablamos. Hablamos algunas cositas. ¿Viste que renunció Lagarde? Sí, se va al Banco Europeo. Sí. Para mí eso es promover un... Alejar un de trampismos. Para remover un... Como decían en el Vaticano. Cuando vos te haces mucho quilombo y sos un cura muy piola, te ponen de obispo. Entonces te cambian de la... Por ejemplo, vos sos sacerdote de Avellaneda. Sí. ¿No? Entonces estás haciendo mucho despelote. ¿Qué hacen? Te mandan de obispo a San Juan. Exacto. Entonces te promueven porque vos decías ser sacerdote, pasás a ser obispo, pero te mandan a la... No, pero no. Yo, de todos modos, digamos, evaluando esa hipótesis, que es lo que recién decía Barra, el Banco Central Europeo tal vez es más importante que el Fondo Monetario Internacional en este momento. Y un obispo también. Es más importante que un sacerdote. Está bien. Sigue funcionando la parábola de... Sí, sí. La parábola de Ebrienza. Yo creo que la sacaron de ahí porque si no va a tener que pagar ella todo lo que nos prestó. No, pero ya te dije que no. No, porque no es como los mercados chinos. No se va a pagar si no. Lucho, la se tiene que acercar con ella. No, no se va a pagar. Ella no tiene 60 mil millones de dólares. Bueno, lo conseguirá, lo pedirá prestado. Sí, capaz que se lo presta a alguien. El Tesoro Norteamericano. Si ya que le dio la orden... Y sí, porque vos me dijiste que le pediste. Ahora préstamela a mí para que yo la devuelva. Yo tenía el 65% que me hiciste prestar a la Argentina. Vos me obligaste y ahora resulta me obligaste a quebrar las normas de mi propia institución y ahora resulta que no lo querés pagar. Claro. Vos saliste de ganante. Es así, ¿o no? Para mí es así y por eso la... Pero no va a funcionar así, Barragan. ¿No? Adivine quién lo va a tener que pagar. A mí no me miran. No, a mí tampoco me miran. Yo no fui. Los nietos y los nietos de sus nietos. Y los nietos de los nietos de los nietos de sus nietos. No me van a ver. No, yo ante queso me hago trosco y hago la revolución. ¿De qué lado? Si es así... Porque yo que se... Todo trosco es divisible por dos, ¿no? Ahora se pelearon. Es increíble. Yo me voy con Altamira justamente ahora que ya que Altamira se abrió de... Porque yo la Romina del plano la banco. Entonces prefiero me voy con Altamira hago la revolución con Altamira y decimos no, ahora soy no soy más peronista. Por lo menos tiene champán. Toma champán. Toma champán es otra cosa. Y para los demás todo es lo mismo. ¿Quién tomó champán? ¿Altamira? Altamira. ¿No se acuerda? Ah, claro. ¿Quién tomó champán? ¿En qué programa fue de televisión? Con TN. Con Chiche. Con Chiche, sí. Con Chiche en la radio. Con Chiche, sí. Sí, por favor. Creo que en la tele también festejó en otro... Los gorilas que deben ser los muchachos que quedaron en el trosquismo, ¿no? Porque a Altamira lo echan según tengo entendido. A ver. Porque su postura era hacer campaña con el Fuera Macri. Y el trosquismo joven le dijo que eso es hacer este kirno-peronismo. Exactamente. O sea... No querían la consigna Fuera Macri. No. Querían Fuera Todos porque son lo mismo el peronismo que el Macri. No, es que el trosco es un gorila que no quiere tener culpa. El trosco es un Todo es lo mismo. Oh, los gorilas no tienen culpa. ¿Puede decir que los gorilas no tienen culpa? No, el gorila carga con una culpa. ¿Sí? Y el gorila de derecha sí. ¿Cuál? Se tiene que bancar que a la gente le cargan de hambre. En cambio, el trosco no. O sea... El trosco es un gorila que no se hace cargo de esa parte. Sí, es verdad. Me parece. No sé qué dice Elvidenza que estudió. Pero la verdad que enfrentarse por esa frase... El gorila no tiene culpa. ¿No? Porque el gorila cree que el peronista no es un ser humano. Que una cosa es un aluvio zoológico de la barbarie que son autoritarios. ¿Y el trosco? ¿El gorila de trosco? El trosco, en cambio, le da entidad. Cree que es lo mismo que el gorila. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es más o menos serio. El trosquista cree que el peronismo es parte de la clase dominante. Claro. Capitalista. En cambio, el antiperonista clásico, liberal, conservador, cree que el peronista es parte de la barbarie. Solamente el peronista domesticado y disciplinado es el único que se bancan. Por eso se bancan por ahí a Monzó, por ahí se bancan a Piquetos y vota todas las leyes. Incluso el propio Menem. Por eso uno termina detestando tanto a los trosquistas porque realmente es más comprensible la postura del gorila. Es más cercana a la realidad si querés que somos unos bestias salvajes, bárbaros, que a que somos parecidos a ellos. Como que el trosco. Tiene que ver con la contradicción principal hacia el interior de los países de capitalismo desarrollado dependiente. Se lo demandé así. Yo porque estoy justificando mi sueldo porque los muchachos de la radio me dicen vos tenés que ir a hablar de política y hablar un poco de alguna teoría o una tesis. Me dijeron ayer no, pero vos vas ahí te sentás con Barragán y con Lucho y hablas pavada. No te trajimos para que hables pavada. Eso es culpa nuestra. Para que hagas chiste. Claro, por eso lo tienen que decir a nosotros. Entonces me estoy ganando el sueldo tirando acá frases difíciles. A ver cómo fue eso lo último. Para que quede asentado. Para que quede asentado. No, no lo puedo repetir. La contradicción. La contradicción fundamental en países de desarrollo capitalista dependiente no es burguesía proletariado porque no tenemos burguesía. Es alianza de la burguesía y el proletariado contra los sectores dominantes que son los sectores agroexportadores. Que si usted se fija bien Barragán se lo digo con el dedito en alto el tratado Unión Europea Mercosur vuelve a poner este tipo de contradicciones en la mesa. ¿Por qué? Porque te aparece el globo Copatel diciéndote bueno, hay sectores que tienen que desaparecer. Sí, lo contamos recién. Yo no los escuché porque no me dejaron entrar. Sí, de cómo le gusta el verbo desaparecer acá apunta el amigo operador. Dice, bueno, si la industria no funciona que desaparezca. Imagínese si Estados Unidos en 1860 decía bueno, si la industria no funciona que desaparezca quedémonos con los sectores del agroexportador del sur. Hoy Estados Unidos ¿qué hubiera sido? ¿Eh? Argentina. Y Argentina si hubiera industrializado y protegido a sus industrias ¿qué hubiera sido? Estados Unidos. No es tan lineal no es tan fácil pero un poquito sí. Un poquito sí. Me tocó un mate, me tocó un mate, me tocó un mate. 70 años de proteccionismo económico hizo de Estados Unidos que Estados Unidos se convirtiera en potencia en 1914. Y sí. Entonces no hay otra. Los países centrales lo que hacen es lo siguiente por ejemplo ellos suben y te patean la escalera para que no puedas subir vos. Sencillo, fácil. Claro. Esto en términos de economía occidental ¿no? Estábamos hablando de... arrancamos que era un chiste pero no es un chiste que... la cita que vos hacías a la ruptura dentro del trotskismo. Sí. Del trotskismo joven más gorila que el viejo trotskismo de Altamira y Ramal. ¿Qué qué? Porque esa gente son un tipo que tiene 40 años ponele. Un poquito menos sí. Un poco menos. O sea, se hicieron trotskos durante el kirchnerismo. Muy trotskos durante el kirchnerismo. ¿Qué pasa ahí políticamente, ideológicamente? A mí me cuesta... no me cuesta entender al gorila pero sí, ahí sí me cuesta entender. ¿Qué es lo que le cuesta entender ahí? A ver, para entender un poco mejor su pregunta. Que... que ideológicamente estén tan... estén tan lejos de... o sea, que su ideología no les permita ver una mejora evidente en las condiciones de vida del pueblo. Para mí tiene que ver con una postura de rebelión hacia el... rebelión existencial. Entonces, haya lo que haya, ellos necesitan rebelarse. Todo que no. Aún cuando el gobierno que esté en ese momento sea un gobierno que mejore las condiciones materiales de la población. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si el... si el... en el gobierno estuviera el macrismo, ponele, del 2003 al 2015, ellos quizás estuvieran... estarían más cerca del kirchnerismo de lo que... de lo que... está. Lo que pasa es que el kirchnerismo también le robó clientela. Le robó la clientela popular. Es lo que le pasa siempre a la izquierda dogmática. Que los sectores nacional populares le disputan la clientela. Entonces, le sacan le sacan el pueblo del cual ellos le hablan. ¿No? Digamos. finalmente terminan compitiendo más con los más cercanos para robar clientela que contra el verdadero enemigo. Es una táctica tanto ridícula pero... Es lo que pasa. Funcionaría así. Claro. El problema es porque hay pibes que entienden que la rebelión pasa por ir en contra de gobiernos que mejoran las condiciones materiales de la gente. Porque yo creo que tranquilamente se puede ser trotskista y mirar al kirchnerismo con con desconfianza pero traccionando al kirchnerismo hacia la izquierda. O sea, hacerle planteos serios al kirchnerismo. Pero cuando vos totalizas al kirchnerismo con el macrismo y decís todo lo mismo es ahí donde vos perdés seriedad en términos de tu marco teórico. Claro, podrían estar adentro digamos, ser parte de una coalición y después molestarte y decirte loco, vamos más para la izquierda. O podrían estar afuera y bancar algunas cosas y algunas cosas no. O decir no son lo mismo nosotros preferimos tal cosa frente a la derecha absoluta. Pero lo que pasa es que lo que más le molesta a ellos es no la derecha absoluta porque con la derecha absoluta ellos supuestamente engordan, crecen políticamente porque son los que se enfrentan. De hecho, pero de hecho no son los que más se enfrentaron a la derecha argentina en los últimos 200 años le diría. No. Porque finalmente nunca pusieron los muertos, ¿no? Los muertos en la Argentina los pone finalmente el peronismo, la izquierda peronista. No los pone la izquierda más radical, más tradicional, nacional, ¿no? Sí. Eso también es cierto. Sí. Entonces hay ahí un doble juego. Es muy interesante el proceso del trotskismo una vez caído el peronismo, ¿no? En el 55, donde hacen la famosa la famosa operación del entrismo morenista. Nahuel Moreno, que era un líder trotskista de la década de 50, se da cuenta que en la Argentina la revolución lo van a hacer los sectores obreros y los sectores obreros son peronistas. Entonces manda a sus militantes a ingresar al peronismo y hacerse peronistas. Ah, ajá. Esa operación después falló porque las 62 organizaciones fueron reapropiadas por el peronismo, ¿no? Está sonando un teléfono. Pero ese después era un plan trosco, digamos, ese era un plan del trotskismo de meterse dentro del peronismo y entrosquizarlo. Sí. Llevarlo a la revolución, ¿no? Ajá. De hecho, algunos sectores quedaron, ¿no? Quedó Jorge Gabriel Ramos, quedaron otros sectores que no venían de la experiencia morenista pero que sí se acercaron al propio La Clau, ¿no? El Colorado Ramos era de esa época, digamos, venía de esa formación trotskista. Venían todos de Palabra Obrera, el propio La Clau, ¿no? Ah, La Clau también, mirá vos. Sí. Bueno, son los que hacen el FIT, perdón, después, ¿no? El FIT, El Frente de Izquierda de los Trabajadores, sería. El FIT, Frente de Izquierda Popular. Popular, sí, FIT. Que tiene como 900 lucas de votos en el 73, entre ellos el de Cristina. Claro. Cristina vota a Perón por el FIT en las elecciones de septiembre, del 23 de septiembre. ¿Y quién era el capo del FIT en esa época? Ramos. Ramos. Sí, Ramos fue como el... Yo una vez fui a conversar con Ramos hace muchos años, ¿viste? Tenía una especie de galpón ahí en Santelmo, por esa zona, y... ¿En qué año fuiste? Y debe haber sido yo era un re pendejo, debe haber sido año 89, una cosa así. ¿Antes del Ramos Menemista o...? Antes, sí, antes, sí, sí, antes. Y me cagó a pedo el viejo, me dijo de todo, porque yo quería hablar de política nacional, estábamos hablando como de cosas del peronismo, que se me dijo, no sirve para nada la política nacional, hay que hablar de política exterior, es lo único que tiene importancia, así que no sé qué, pero a mí me trató más de todo. ¿En serio? Sí. Era un chico muy así, curioso, pero sin experiencia, ¿viste? En este esquema que vos estabas planteando, Brienza, del trusquismo, la cosa revolucionaria, qué sé yo, los revolucionarios peronistas, las organizaciones armadas peronistas han sido entonces de alguna forma una perversión, una deformidad del peronismo que no tiene, no, que tiene poco de peronismo, digamos, o cuánto de peronismo. Usted me dice respecto de 70. Sí, claro. No, yo creo que es una interpretación epocal del peronismo. En los 70 hay que comprender la década de 60 para pensar el peronismo de los 70, pero si no, no se entiende. A Perón lo derrocan en el 55, lo derrocan brutalmente, lo proscriben, lo convierten en un fenómeno contracultural. Al peronismo generalmente, iba a decir, generalmente visto el peronismo entre el 43 al 55 como un movimiento de orden, como un movimiento que está ligado a la estructura del poder y que es verticalista. Por lo tanto, lo que impone es un orden alternativo al modelo agroexportador pero un orden de tipo industrial popular. con todas las connotaciones que uno pueda hacer alrededor de esto. La cuestión de Evita, la cuestión de Loplevello, la cuestión de la CGT, la cuestión que hace que no sea un mero nacionalismo burgués como se decía en la época. Es mucho más complejo que eso, pero es un movimiento de orden y su líder es un líder de orden. No es un hombre que está pensando la contracultura, no es un hombre que está pensando desde la izquierda tradicional. Es más, es heredero de la doctrina social de la iglesia. Por lo tanto, no es un hombre que uno pueda pensarlo como fuera del sistema. Perón piensa el peronismo y a sí mismo hacia adentro del sistema. Lo que pasa en el 55 es tan brutal que te convierte en contracultural porque te prohíben hasta nombrar la palabra Perón. Cuando vos prohibís algo, ese algo se vuelve en contracultural, se vuelve lo prohibido, se vuelve lo deseado. Ese es el tema. Pero además, lo deseado ahí se conecta con la Revolución Cubana, con la contracultura norteamericana. Vos pensá que un día, no me acuerdo ahora en qué ciudad, sube un blanco a un colectivo, le dice a una negra que se llama Rosa Parker que se levante y Rosa Parker le dice, no, no me levanto nada. y ahí estalla la rebelión de los negros en Estados Unidos. Pero además, el feminismo, pero además, el mayo francés, pero además, la masacre de Tlatelolco, pero además, la primavera de Praga donde Dubček, un primer ministro checolovaco, dice, nosotros vamos al socialismo pero por vía democrática y vienen los tanques soviéticos a decirle nada, nada de democracia acá. Es decir, es un mundo que se revoluciona y el peronismo no podía estar afuera de esa revolución. ¿Por qué? Porque el peronismo dialoga un poco con la época y además, Perón dialoga con la época. Perón cuando habla de las formaciones especiales en el 70, lo que está haciendo es de alguna manera haciéndole un guiño a que el peronismo va hacia esa izquierda también. Lo que pasa es que en los 70 el mundo empieza a encerrarse. Vietnam gana la guerra a Estados Unidos. Ustedes imagínense lo que significa que la principal potencia pierde una guerra con un país del tercer mundo. Nosotros no dimensionamos eso. Pero lo que pasa es que cuando Estados Unidos pierde la guerra lo que hace es vuelve a cerrarse sobre su fila. Allende en Chile. Ese mundo es el que encuentra el peronismo de izquierda. Por eso no es que en realidad vos me decís ¿es exactamente el peronismo de los 70 un peronismo clásico? No, pero tampoco lo es el menemismo. Y el menemismo no tendría por qué tener derecho a decirle a la izquierda peronista que no son tradicionalmente peronistas porque el menemismo tampoco lo fue. Entonces lo que tiene que ver ahí es con la mayor libertad interpretativa del peronismo y el diálogo del peronismo con la época. Me puse muy... No, no. ¿Y ahora habría un diálogo del peronismo con esta época? Y a mí me parece que sí. Me parece que el kirchnerismo dialogó con la época después del 2001. Dialogó con la época y dialogó con la sociedad argentina y me parece que cuando uno escucha a Alberto Fernández hoy se da cuenta que está intentando establecer un diálogo con el momento. Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es saber cuál es el momento. El momento, yo creo que puertas adentro es el momento de la moderación. Puertas afuera me parece que es el momento del nacionalismo económico y del proteccionismo económico. Lo ves en Macron, lo ves en Trump, lo ves en Salvini en Italia. Hay como una especie de cerrazón sobre las fronteras nacionales. Ya sea expulsando al inmigrante, ya sea no permitiendo la Unión Europea Mercosur por los dirigentes agropecuarios franceses. Me parece que se viene un mundo más cerrado. Y porque se tiene que proteger del mundo financiero. Todos los países se tienen que proteger. Tienen su propio mundo financiero también. También, sí. Los europeos. ¿Vieron que están cayendo negros del cielo? Sí. Es impresionante lo que está pasando. Van varios casos. ¿Qué? Así literal. O sea, ayer, por ejemplo, se cayó un queñata. Estaba una persona cerca del aeropuerto de Heathrow en Londres tomando sol en su terraza y le cayó el cuerpo de una persona, un hombre. Y se le estampó ahí en el jardín, ¿viste? No. Y ya no es el primer caso. Entonces, empezaron a investigar. ¿Vienen escondidos? Vienen escondidos por ahí en el tren de aterrizaje. Oh, Dios. Algún lugar por el estilo, digamos, de polizón, porque también habían encontrado en el avión este, de donde se supuestamente se cayó el queñata, encontraron que había visto un lugar para dormir y qué sé yo, en la bodega. Pero ya no es lo interesante que no es el primer caso. O sea, imagínate que estás así tomando suica, es una persona del cielo y estampada, congelada además, ¿viste? Por eso se dieron cuenta que venía de muy alto. Había muerto congelado y se cayó. Pero es una buena, imagínate, Europa está pensando estos problemas mientras les pasan esta cosa que por tierra, por aire y por mar tienen esta situación con la migración. Por eso los tienen que expulsar. Hay todo un movimiento interesante, incluso en Salvini, que es la derecha italiana, pero hay una serie de intelectuales que están ahí cercanos a Salvini. En Tello Diego Fusaro, un tipo que es gramsciano, pero que reconoce la necesidad de cerrarse sobre las fronteras y impedir la inmigración y tiene mucho contacto con el peronismo, lo estudia el peronismo. Lo que pasa es que el peronismo jamás cerraría la inmigración. Es un acto que el peronismo no podría hacerlo. Daniel Santoro tiene algo muy interesante. Va a sacar un próximo libro ahora, Daniel Santoro, el artista plástico, que es el que de los... Daniel Santoro es el que dice las cosas más interesantes. Tiene un libro que se llama Misericordia respecto del peronismo. Misericordia y severidad, dice. El peronismo se mueve entre la misericordia y la severidad todo el tiempo. Pero dice que la derecha europea no tiene esa misericordia que tiene el peronismo. Por eso no logra comprender al peronismo en su histórica aceptación de aquel que no... que es el otro, como es el inmigrante. El peronismo jamás podría tener una política anti-inmigrante. Solamente de la mano de Piquetto en algunos casos muy particulares. Claro. Pero es algo que el peronismo no se lo permitiría por su mirada misericordiosa. Bresa, son menos 10. Faltarían medio minuto. Menos de medio minuto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Meno 10? No, 20 segundos están faltando para que sea porque es I-52. Ah, I-52 está no I-50. No, ya te quedan 10 segundos nada más. Pero que la estás pasando mal con nosotros. No, no, la estoy pasando mal. Ya, te hago de mi madre. ¿La estás pasando mal con nosotros? ¿Tan mal te tratamos? Tan mal te tratamos es muy linda frase. Sí. Oh, bueno. Justo, I-52 sonó la larva. ¿Dónde dejé? Ah, la ficha estirada. Bueno, después nos vemos barra. Cuidado. Después nos vemos que tenemos cosas que investigar. Sí, hay muchas cosas que investigar. Investigaciones. Investigación periodística de la auténtica contando con el señor Brienza. Sí, sí, sí. Se terminó. Se terminó. Me tengo que preocupar. No, no, sí, sí. No, 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 ahora no. Se está morfando a... No, no, pero ahora no. Tenemos que chequearlo bien. ¿A quién, a quién? Andy con eso. ¿Se escuchó? O a... Por otro cuero. Ah, paja. No se dice eso, no se dice. Sí. ¿Y eso es malo en sí mismo? No, 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 no. Sí, porque yo pensé que la señora era una señora bien... Que era... Que era virgen. No digo virgen. Sí. No, 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 no. No sea así. No, si ya tiene hijos. Decencia. Y que no se puede. Yo pensé que tenía decencia. No, una sola persona fue virgen. Y que no andaba... No se puede ser virgen y tener hijos. ¿Qué? ¿Cómo? No era virgen María. Y por eso. Este. ¿Qué dice? Ah, este dice. Le digo, es virgen y me dice... Es el único caso. Bueno, lees los libros. Sí, la Biblia la leí. Es el único caso. La señora, la mamá de Jesús. Sí, pero... Jesúsito. Jesúsito, ¿te parece que le va a pasar lo mismo a Vidal que a María? No, ¿cómo va a tener uno? Y María se llama. Sí. Ah, claro, María Eugenia. María Eugenia. Eugenia significa la primera. Eugenia, la primera, claro. Pero no va a tener a... María la primera a Vidal. Lo podría tener a... No, no, no. No. Lo dejamos ahí, Carlos. Otavis. Un Otavis. Chiquito. Otavis la tiene en el jardín, ¿viste? El niño Otavis. Puede ser. Podría ser para fin de año. Fijate el 24. Chao, Barragán.